Gracias, papá, por ser mi apoyo, mi confidente, mi refugio, mi amigo incondicional. Hoy solo quiero decirte gracias y mil gracias por todo lo que me has brindado. Me siento afortunado de tenerte a mi lado y que tú seas mi padre. Por eso siempre estaré agradecido con la vida porque me regaló al mejor ángel guardiano. En este Día del Padre quiero recordarte que te admiro, te respeto y te amo. ¡Feliz día para ti!